¿No está filmando? ¿Dónde está la boliña vermelha? ¿Por qué no está acá vermelha? ¿No está yo? ¿No está? ¿No está? ¿No está en la boliña? ¿No está? ¿No está? ¿No está? ¿No está? Bien. Bien. Parece venir pero es como que trocar la palabra de pasame. ¿Qué cosa la garrafa tiene en casa? 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 además también te tomas café, que te vas a acordar más alto será más fuerte y los gemellos que yo tomaba las personas engordaban 20 y 30 kilos ay los gemellos que me cortan yo no quiero engordar ni un chiquillo en la cara, todas estas cosas este trabajo es fabricado también yo me lembro que mi amiga, mi colega que muera en mi pato hago 25 mil para hacer toda su uña decorada 20 20 20 20 ¡Ay, mi Dios! ¿Qué pasa? ¿Saben así de ponta? ¿Está inspirada? ¿Está inspirada? ¿Está inspirada? ¿Cómo que las maderas ya pueden soltar? ¿No sí bien? ¿Qué pasa? ¿Cómo que la madera ya está pasando? ¿Y cómo que la madera ya va a soltar? ¿No? Gracias. Que linda, linda. Seu bobo, kawaii. Kawaii, erashi, kawaii. Kawaii, erashi. Simpoint alою. Anastora. Kawaii, jaa ma osu. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.